Hola, nos encontramos en los Jardines Botánicos de Denver para traerles información de eventos que son completamente gratis para usted y su familia. Veamos. Comfort Dental presenta Care Day, un evento dedicado a proveer servicios dentales completamente gratis el lunes 24 de diciembre, de 7 y media a 11 y media de la mañana. Para obtener detalles completos, visite la dirección en pantalla. Continuando con servicios gratuitos, la ciudad de Denver reconoce que al llegar a este país, el inglés se convierte en una necesidad. Y es por eso que han configurado un listado de los sitios por todo Denver que ofrecen clases de inglés gratuitas. Finalmente, el Centro de Arte en Arvada presenta la exhibición La Mexicana, que se enfoca en íconos de México que representan poder, influencia y el significado de la mujer en la historia de México. Y será hasta el 17 de diciembre completamente gratis. Espero que hayan disfrutado de esta información valiosa para usted y su familia. Hasta la próxima.